Hashtag Amigos Hashtag Amigos Hashtag Amigos Hashtag Amigos Estabas con tu amigo en unas vacaciones En unas vacaciones estabas con tu amigo Miraban el mar, miraban la montaña Estaban en cuartos, baté en mochileros Hashtag Amigos Hashtag Amigos Me encantan mis amigos Que linda es la vida Martín Que lindo es hacer radio Che, pará, pará, pará Que vení con lo de hacer radio Forro Me la recontrabajaste pero me la hundiste Bajo tierra 6 metros 6 feet under No, no me lo digas Perdón, estaba mostrando arriba La puta madre Porque a mi me habían dicho que se hacía radio Hashtag Amigos Hashtag Amigos Hashtag Amigos Acompanándonos con el Hashtag de Amigos Hashtag Amigos Hashtag de Amigos Un hermano puede ser tu amigo Tus viejos pueden ser tus amigos Tu novia puede ser tu amiga Tu novio puede ser tu amigo El enemigo puede ser tu amigo Hashtag Amigos Y un perrito Un perrito Tiene cuatro patas no habla No habla con lo de los perritos No porque como decían que era el mejor amigo del hombre Cortó todo el clima Cortaste el clima pero lo cortaste con una motosierra al medio Pero dicen que es el mejor amigo del hombre ¿Quiénes? Los perritos No, ¿sabes quienes son los mejores amigos? ¿Quiénes? Los amigos Los amigos Los Hashtag Amigos Soy un forro que habla de amigos Soy un boludo que habla de amigos Todo aumenta y te hablo de amigos Todo va mal y te hablo de amigos Tira misiles en Siria y yo te hablo de amigos Y yo te hablo de amigos Bajan gente de todas las empresas Bajan los sueldos Todo se va a la mierda Y Hashtag Amigos Hashtag Amigos Hashtag Amigos Todo explota y habla de amigos Amigos